¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? ¡Espero que bien! Hoy estamos en Sátiva, en la ciudad de Sátiva. Digo Sátiva porque estoy con X. Estamos con toda la banda acá y vamos... ¡Eeeh! ¡Vamos! Vamos a ir a ver, estoy con el gorro de Pikachu porque vengo de una feria. Sí, allá atrás hay una feria terrible. Sí, está muy buena. Tiene luz en toda la gilada, mirá. Bueno, vamos a conocer el Belén más grande de España. Va a estar recreado todo, todo como si fuera un pesebre gigantesco. Aquí para la entrada, sí. Me dice que es de 5 euros la entrada, no sé. Si sos de Sátiva, son euros. Ah, ¿es gratis? ¡Ah! ¿Te das cuenta, hijos de puta? ¡Ah! Mirá, bueno, hay que meterlo para mí y ya está, listo. Hay que estar empadronado para poder entrar. Y ya está, ya podés entrar. Bueno, acá... No, no, la información tiene que estar correcta. Ahora me pasó la información. No, no hay que estar empadronado un cagajo. Es gratis, gratis. Es gratis, totalmente gratis. Podés entrar con tu Pikachu si querés, tu Pokémon animal de compañía. No hace falta que tengas en la Pokébola. Y vamos a ver qué es lo que pasa acá. Estamos al lado del Ayuntamiento de la Sátiva. Ahí arriba. Y por allá atrás estaba el Teatro de Sátiva. También que está muy lindo, muy conocido, muy popular. Esta es la avenida principal de Sátiva. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos con el Caganet. ¿Cómo es el Caganet? Ah, boludo, se ve. Se puede ver cómo... Está cagando el hijo de puta. Miren esto, boludo. El chavo está cagando, mirá. Mirá, mirá. ¿Lo ves ahí el solete? Mirá cómo le sale el solete, boludo. Tremendo enano, ¿eh? Pero no entiendo por qué... Por qué hacen esto acá, boludo. ¿Qué tiene que ver esto? Claro, mirá que tiene mierda ahí, boludo. Me está jodiendo. Esto es real. Esto es real. ¿Por qué? Es una representación de cómo la gente vivía antes. Te muestran cómo cagaban antes. O sea, por el culo, como ahora, boludo. Me está jodiendo. Se ve imprensión. No me muestres que está cagando el chabón, boludo. Bueno, no importa. Está todo bien. Acá tenemos la bodega. Mirá. La bodega. Eh, loco. Pasame un trago. ¡Pásame la botella! Arre, boludo, el chabón. El pato, por ahí, el perre de ahí. Ah, acá tiene la carta de trago, mirá. La carta de Rafael, por ahí, el perre de ahí. Mirá qué bien. Y de fondo tenemos allá, miren, allá tenemos un loco que no sé si es brasilero, español o argentino porque está cantando como loco. Canta en varios idiomas. Bueno, acá tenemos una tienda donde vendían cosas para hacer brebajes y pociones de amor. Todo lo que era brujería. Y acá tenemos al señor de los abdominales trabados. Claramente. Es que antes eran todos trabados porque tenían que llevar la... Mirá cómo se tocó. Se tenían que llevar el carruaje, viste, y cuando vos cargás con el carruaje te trabás todo, vacho. Uy, acá te mojás seguro, eh. Acá te mojás seguro. Miren acá. Esto se usaba para tener corriente eléctrica. Arre que no existía. Esto se usaba para moler el grano. Con esto, siempre el agua, la corriente de agua, se utilizó como energía. Hoy en día para generar energía eléctrica y en otro momento para poder moler el grano de maíz. Miren qué lindo que está esto. Ahí tenemos al pastorcito con sus ovejitas. Acá hay una antigua casa a donde se tejía, se surcía. Miren qué lindo está guay, eh. Este es el número 44 de la calle Siempre Viva. Claro, acá había Jesús. Vamos al momento más importante, el lugar cúlmine. Aquí está. Chán, 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 chán. El niño Jesús y la Virgen María. Y ahí está el papi, papi Garrón. Y tenemos a los burritos que están acá mirando, adestiguando lo que está pasando. La vaca está postrada a sus pies. No, bueno, esto es una representación gráfica de lo que fue el momento, el nacimiento de Dios, donde María, igualmente yo no creo que haya sido tan así. Porque, a ver, después de un parto natural tiene que estar bastante cansada María, seguramente. ¿Me entendés? Acá tenemos a los Reyes Magos que están, mirá. Ahí está Jesús. Y acá están a los Reyes Magos. Que vienen con la corona, el oro, los regalitos. Y ahí está, bueno, otro del angelito, eh. Pero, ¿saben qué? Hay algo que me molesta mucho en la historia de los Reyes Magos. Es que muy poca gente habla del Cuarto Rey Mago. Nadie lo nombra, el pobre Cuarto Rey Mago. Eso estaría bueno que algún día lo nombren. Mirá, acá tenemos una escribe. Y si a vos no conocés la historia del Cuarto Rey Mago, te reto que la busques y que escribas en los comentarios. Demi, la busqué, la historia del Cuarto Rey Mago. Y es verdad, existe el Cuarto Rey Mago, loco. Claro que sí. Y es uno de los magos más sacrificados porque no llegó nunca a ver a Cristo sino hasta el día de su crucifixión. El Cuarto Rey Mago logró llegar a ver a Cristo el día de su crucifixión. Y su camino es muy, muy importante. Inspirador también, ¿no? Así que bueno, nada. Acá seguimos viendo. Acá está el señor que... No sé qué es esto, sinceramente. Ya hay tiendas, hay puestos acá en este lugar que decís... ¿Y esto qué quiere decir, no entendés? Este es un señor que hace trapo, por ejemplo. No sé. Acá tenemos un vasijero que es un lugar donde hacen vasijas. Esto es muy loco. Muy loco. En la época de Cristo, discúlpenme, pero el aceite no se ponía... Ahí tenemos, mirá, yo le voy a mostrar. Esto es una locura. Estas herramientas no existían en la época de Jesucristo. Mirá, acá tenemos... Este es un fer, eh. Tenemos, ¿ves? ¿Ves eso del aceite ahí atrás? ¿Qué estás hablando, papi? ¿Me estás jodiendo? O sea, hay instrumentos que nada que ver, loco. O sea... Es verdad, acá está el Cari firmándome. Esto, esto, esto es re americano, man. Esta águila. Por el amor de Dios. El loro, el loro este. ¿Qué haces, el loro? Acá tenemos la fuente. La gente acá no sé qué problema tiene tirar monedas a la fuente. Hay un euro ahí, yo meto la mano, boludo. Ahí hay un euro, boludo. ¿Cómo vas a tirar un euro? Pero está demente, hermano. Y acá tenemos la serena que cocina el pan. Ahí tirando aguita. Y bueno, básicamente, este es el fabuloso, el impresionante, el impactante Belén al lado del contenedor, mirá. Este, el impactante Belén de Sátiva. Acá, ¿le gustó el Belén de Sátiva, chicos? Tiene menos emociones esta gente, por favor. Está más planchado que el mando del Mediterráneo esto, boludo. Comiéndose una banana deshidratada. Qué tristeza, hermano. Mirá dónde llegábamos. Bueno, espero que se han disfrutado el video. Si están por acá, cerca, y les gusta la Navidad, les gusta todo este rollo, les recomiendo que pasen a dar una vueltita. En realidad, no sé. ¿Eh? Más grande de España. Mirá con qué poco puede ser el más grande. Pero no importa. Nada, nada, es un chile. Llevamos muchos chiles malos, chicos. Les agradezco mucho por estar acá y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Pikachu! ¡Pikachu!